Cuando hice un monólogo, se llama MBA, ese monólogo fue heavy porque igual yo todavía no tenía 30, era pendeja, tenía 28, 27, 28 y quería hacer algo así importante, como que tuviese riesgo y para mí igual un monólogo estar solo en la escena era heavy y sentí que ahí jugué a la escena. Hice como un largo camino, he hecho un largo camino de cortes con Leopoldo que hemos aprendido juntos y de hecho hemos estado mucho en el festival en Leu, también hicimos un corte junto a ese festival y siento que ese camino igual ha sido importante. He aprendido harto, pero hice una película más película y hice una película que se me hace, lo en vez así, y siento que es una película que... Igual, no sé, hablo de un tema, hablo de un tema que lo habló hace como 5, 3, o sea, 4 años atrás empezó, me acuerdo, y ahora está muy, es un tema muy actual, entonces creo que es una película bien importante. Hacer un proyecto de un edificio que hice con ventana, que hice con una amiga, que bueno, las cosas buenas del proyecto que terminamos haciendo amiga con Galia, un proyecto de un proyecto grande con 9 actores donde podríamos grabar toda su intimidad y pudiésemos hacer una cosa por sí que fuese más webserie, me encantaría. Me gustan mucho las cosas como innovar y un proyecto así, un gran proyecto, me gustaría sacar un proyecto así, pero grande, como queríamos hacer un edificio, y que ni siquiera sabíamos lo de la teleserie Edificio Corona, pero queríamos hacer un edificio, teníamos un gran sueño, queríamos hacer un edificio con casi 9 ventanas, donde viviésemos las ventanas y viviésemos los actores desde afuera, y tuviese un conflicto, y queríamos innovar con un software donde se vieran las ventanas, y me parecía súper atractivo y la verdad que fue como un sueño lograrlo, pero claro, algo así me encantaría lograr. ¡Gracias!